A la historia han pasado muchos equipos de medición de agua, un elemento de vital importancia en los hogares del distrito. De su buen funcionamiento también depende la normal prestación del preciado líquido y que el costo de la factura sea consecuente con su consumo. Contarle a nuestros usuarios que la empresa Aguas de Barranca Bermeja va a suministrar unos equipos de micromedición que garantizan unas especificaciones técnicas que le permitan seguridad y precisión en su medición y garantía del mismo. ¿Como cuáles? Como que sean tipo chorro único, que sean tipo clase R160 y adicional una garantía de que los usuarios lo vamos a poder adquirir de forma financiada y lo vamos a poder pagar en nuestra factura. Muy buena, como me dan la facilidad de pagar el medidor, me parece muy buena y ojalá los que no tienen que lo hagan porque con facilidad de pago, excelente. Y es que entre los más de 41 mil medidores existentes aproximadamente en los hogares de la ciudad, un buen número de ellos no está funcionando correctamente. Lo que encontramos realizando las respectivas revisiones son ya medidores que por vida útil cumplieron el ciclo y entonces empiezan a desvalidar sus consumos de formas muy altas. Entonces ahí de esa forma el usuario es mejor optar por hacer el cambio del medidor para que tenga una perfecta medición en su predio. Recuerde que la vida útil de un medidor puede oscilar aproximadamente entre 5 y 8 años dependiendo del cuidado y el consumo de agua. Después de ese tiempo comienza a presentar fallas. Gracias. 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 Gracias.